Siguiendo en la orden del día los accidentes de tránsito donde está presente el alcohol y la falta de precaución. El perito de tránsito Samuel Díaz García informó sobre un caso ocurrido la madrugada de hoy en el cruce de la 35 con 65 avenida donde un joven salió con lesiones de consideración. Sí, el reporte del compañero aquí dice que en la 35 avenida con 65 circulaba una motocicleta de la marca Yamaha tipo Krypton de color negra, conducido por una persona en segundo grado de intoxicación etílica, Sergio Pech Ewan. Díaz García agregó que a pesar de la sangre que se vio en el lugar del accidente, el motociclista que provocó el percance no salió con lesiones de consideración, por lo que solo se espera que ambas partes lleguen a un acuerdo para liberar los vehículos. Como la sangre muy escandalosa, tuvo una herida en la parte occipital de la cabeza, pero no es ahora sí que digamos como para que se maneje como grave. Sí, sí, salió lesionado, lo llevaron al hospital, se encuentra bien, claro sí con sus lesiones ahorita. Estamos en espera de que llegue un convenio y en su momento estamos en espera todavía de que vengan a ambas partes para que firmen un convenio para garantizar pagos del vehículo. Por otro lado, Díaz García dio parte de otro accidente registrado cerca de las 8 de la noche de ayer entre una camioneta y un trailer. Sí, pues a las 17.40 se tomó conocimiento de un reporte accidente sobre las 65, venía con Morelos. Aquí al llegar al lugar, le dio otra vez al compañero, encontró una camioneta de la marca Nissan, tipo estaquitas. Este, su conductor José Santos Hilario, esta persona, este, ahora sí, por su falta de precaución, ¿no?, al conducir, provoca ser friccionado por un trailer, por la plataforma de un trailer. En ese momento se llama maniobra sobre la, sobre la, sobre la, sobre la Morelos con 65 y, este, ahora sí que los, no, los vayos no son cuantiosos tampoco ni, ni lesionados exactamente. Sí, por ahora sí, por ahora sí, por si hubiera negligencia o parte del conductor de la camioneta, porque ahora sí, viendo la magnitud del, 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 del camión, pues ahora sí no tuvo la debida precaución, ¿no?, de, 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 de esperar, ¿no?, que termine su maniobra, exactamente, que termine su maniobra y, este, y seguir su, 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 su trayectoria, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!